Mi nombre es Remo Santos y yo soy UPE. Soy Remo Santos, soy Brasileño, tengo 34 años y ahora estoy acá en Paraguay. Yo fui un muchacho que nació en una favela de Salvador, en Bahía. Y yo crecí, era un niño muy pobre, de una familia muy humilde y siempre pensé en la educación como una herramienta, como una manera de cambiar mi futuro. Yo ya sabía que en ese lugar donde yo estaba viviendo, el futuro era una palabra que pocos conocían. A mí siempre me encantaba estudiar, siempre. A mí me gustaba estar en la escuela, me gustaba hablar con los profes, me gustaba esa cosa de aprender algo nuevo. Pero yo nunca tuve mucho tiempo porque siempre tenía que estar ayudando a mi papá con las cosas de casa, ayudando con... Él tenía una oficina mecánica, entonces yo siempre tenía que compartir mi tiempo de estudios con esa oficina. Pero nunca desistiré de estar con la cara en los libros. Yo fui creciendo y cuando yo salí de la escuela, yo decidí que el militarismo sería un camino interesante para tener mis propias cosas, para tener un futuro. Y invertí todo ahí. Y con 18 años yo fui aprobado en un concurso militar de la Marina de Brasil y tuve que salir de casa. Yo me acuerdo que mi mamá lloraba mucho, ¿no? Porque ninguna mamá quiere ver su hijo lejos, ¿verdad? Y me pesó bastante la cuestión de estar lejos de mi familia para ser militar, pero es lo que me tocaba. Yo me acuerdo el día que yo salí una mañana para ir a otro estado, estudiar en una escuela militar y regresé 10 años después a ver a mi mamá. No tuve mucho tiempo de verlos desde que estaba en la carrera militar. Me formé en la escuela en un estado y fui a vivir en Río de Janeiro, donde mi vida académica, de hecho, empezó. Yo me acuerdo que mismo en una escuela militar yo iba a la graduación de cabo. Mismo en una carrera militar yo estaba haciendo una facultad. Yo empecé con derecho y estaba muy difícil porque yo tenía que estudiar las materias del curso militar y tenía que estudiar también para la facultad de derecho. Y todo pesaba bastante, pero conseguí concluir todo con éxito. Y lo más chistoso es que después que yo terminé el curso militar de un año y terminé mi primer año en la graduación de derecho, yo empecé otra facultad que fue letras portuguesas. Empecé con letras portuguesas porque siempre pensé que un buen abogado debería saber escribir, ¿no? Y entonces, un año después de empezar con derecho, yo empecé con letras portuguesas y me salí súper bien. Yo estaba amando todo eso de vivir estudiando, de conocer nuevas personas, porque el estudio me enseñó, ¿no? Que cuanto más tú tienes conocimiento, más tú vas a conocer más personas y por ahí tú vas experimentando cosas nuevas, ¿no? Y ambientes nuevos. Y esa pasión por los estudios me llevó a una tercera graduación que fue pedagogía. Y ahora trabajando en una escuela como estagiario, ¿no? Y estando allí, viendo cómo funciona una escuela de hecho, cómo es ser profesor, ¿no? Y yo entendí que ser profesor es mucho más que estar pasando un conocimiento nuevo que ya está en un libro o la internet para los alumnos. Yo percebí que ser profesor es ser una herramienta para que las personas puedan, por ellas mismas, conseguir más conocimiento o enseñar a esas personas cómo aprender de hecho y por qué ellas deben aprender, por qué ellas deben estar en una escuela, por qué ellas deben hacer una facultad. Yo percebí que el estudio es la única manera de una persona poder salir de una vida sin futuro, casi sin nada, para un ambiente donde hay personas que van a hacer con que tú crezcas y te van a hacer creer que es posible cambiar tu historia. Y cuando yo me formé como profesor en la facultad, la primera cosa que yo hice fue a una favela, mismo como militar, ir a una favela y ser profesor en uno de esos prevestibulares solidarios, como se llama en Brasil, pasar un poquito de mi conocimiento para jóvenes que están cerca de la criminalidad. Porque yo sabía que el conocimiento iba a mantener a esos jóvenes lejos de todo que es malo y que están ahí en ese lugar con ellos. Yo me acuerdo que yo tenía un alumno que me dijo, profe, yo conseguí, ahora yo voy a estudiar educación física en una facultad pública. Y yo me emocioné bastante y percebí que ese era realmente mi papel como profesor, cambiar vidas y entregar a esas personas un medio de ellas conseguir un futuro. Yo nunca, yo nunca pensé en parar de estudiar, nunca. Cuando yo terminé mi tercera graduación, yo hice una cuarta y una quinta porque el estudio hacía me tener autoestima. Yo realmente me sentí alguien en la sociedad cuando yo estudiaba, cuando yo estaba aprendiendo y pasando ese conocimiento y pasando ese conocimiento a la gente que necesitaba de saber de las cosas que yo sabía. Y ese conocimiento es un conocimiento útil. Yo nunca pensé en parar de estudiar, pero tuve un día que yo percebí que debería alcanzar más, que yo debería vivir todos mis sueños que yo no podría tener cuando yo era chico y mismo como adolescente. Yo tenía un sueño, un sueño muy antiguo que era ser médico. Mi mamá siempre hablaba que quería que yo fuera médico porque yo era un niño muy atencioso con la gente, que gustaba cuidar de las personas. Y eso siempre me quedó en mi cabeza. Pero en Brasil, la Facultad de Medicina es algo muy caro. Muchas personas no tienen acceso a pagar tan caro para vivir ese sueño. Y un día yo estaba en mi trabajo y vi algo en Instagram sobre una facultad en Paraguay de medicina que no era tan caro y que tenía un buen promedio, que sus alumnos de ese lugar estaban hablando súper bien. Y fue ahí que yo descubrí que tenía la UPE, que había en la UPE una facultad de medicina, un curso de medicina, que todos hablaban bien, que se estudiaba bastante, que es algo que a mí me gusta. Y yo tuve la decisión, la difícil decisión de dejar 13 años de mi trabajo como militar de la marina. Todo lo que yo construí en Río, donde yo viví cerca de 10 años. Y mi familia, tengo una hija que está allá. Y decidí dejar todo, todo para ir a Paraguay, vivir ese antiguo sueño de ser médico. Yo me acuerdo que la gente en mi trabajo me dijo, mira Remo, tú estás loco, no hagas eso. ¿Cómo tú vas a salir de Brasil para vivir, para empezar desde el cero, para empezar una carrera que tú ni sabes si tú vas a terminar? Mucha gente habló muchas cosas a todo momento para que yo no hacer esa locura de dejar un trabajo donde yo ganaba bien. Estaba haciendo una facultad allá también y tenía mi familia allá. Y todos me decían, Remo, tú estás loco, no hagas eso. Y yo tomé la decisión de hacer, porque yo sabía que para tú cambiar de vida, muchas veces tienes que tomar, tienes que tener la coraje de salir desde el punto A para ir al punto B. Y ese proceso de salir no es un proceso fácil. Y yo sabía de eso, que no iba a ser fácil. Nada en mi vida nunca fue fácil, nunca fue regalado. Yo siempre tuve que luchar bastante para tener mis cosas, principalmente para tener conocimiento. No era una época fácil, donde tú tenías acceso a la compu, a la internet. Entonces yo siempre tuve que luchar bastante, desde el conocimiento de un libro hasta tener dinero para comprar una compu. Y yo pensé, Remo, es ahora, tú tienes que tomar una decisión. Tu vida no puede esperar y ni tus sueños pueden esperar, porque los sueños, si tú esperas mucho, los sueños pueden morir. Y yo entré en contacto con la gente de la Secretaría de la UPE. Y ellos me informaron todo. Y desde ahí yo pensé, mira, es ahora. Tomé la decisión, hice mi matrícula. Eso creo que fue en noviembre. Creo que fue en noviembre. Yo hice mi matrícula y yo pedí para salir de mi trabajo. Mucha gente, hasta mi mamá, mi papá, no se quedaron muy felices con esa decisión. Porque como yo había dicho para ellos, es mucha locura. Mucha locura. Pero yo creo en mí. Yo confío en mis decisiones, como siempre he confiado desde el principio. Tengo que confiar en mí. Y en febrero yo llegué a Paraguay para estudiar Medicina en la UPE. Y está saliendo todo bien. Estoy muy feliz con esa carrera. Estoy estudiando bastante como a mí me gusta. Y quiero decir a la gente que está en duda. Quiero decir a la gente que está pensando si debe o no venir a estudiar. Quiero decir que venga. Es tu sueño. Es lo que tú quieres en tu vida. Venga. Porque solo hay esa vida. No hay otra. Y yo creo que la gente tiene que buscar su felicidad. La felicidad tiene que ser buscada, ¿no? Tienes que hacer una búsqueda de tu felicidad. Y cuando tú llegas acá en Paraguay, tú tienes que saber que tú tienes que estudiar bastante. Acá es un lugar donde tú tienes que estudiar mucho. Y aprender un nuevo idioma. Aprender una nueva cultura. Eso todo es interesante. Y estoy feliz con todo eso. Y no estoy arrepentido. Yo en ningún de estos días, yo me arrepentí de nada. Por el contrario, yo haría más veces o haría bien antes. Bien antes era para hacer eso. Yo haría eso bien antes. Nunca me arrepentí de nada. Esa fue mi mejor decisión hacer medicina en la UPE. Gracias. 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 Gracias.